Ya llegamos, tienen una hora, ustedes van a trabajar como cocineros ¿Cómo que vamos a hacernos los cocineros aquí? Nosotros no sabemos nada de cocina No tengo una mínima idea, ustedes dos tienen que aprender a cuidar mejor sus cosas ¿Cómo vamos a estudiar con la materia prima? Disculpen amigos no pude evitar su pequeño dilema Quiero presentarles una máquina cocinadora super de lujo 5000 Lo importante que puede hacer es hacer panqueques y hamburguesas Pueden llevar el robot a cualquier restaurante de comida y una de comida rápida Oye ¿Qué es lo que estás haciendo viejo huracanado? Si esta cosa cocina sin parar ¿Nosotros qué hacemos? Ya han hecho mucho me dieron una oportunidad de presentar mi creación de abominación de chefs de pizza jajajajajaja Vaya 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 si son los olvidados Victoria y Mariana ese robot quiere hacer un buen pastel radioactivo Suficiente ya estamos hartos de que tu y tu robot Ali de juguete nos estén tumbando Si declaramos una batalla de chefs vamos a hacer unas pizzas de peperoni y salami El robot Ali de juguete los va a demorar como insectos pisados por un elefante como arañas hechos puré Les dije que era una máquina que no puedo competir con su brillante estudio de secundaria a su preparatoria Nooo no es posible los voy a demorar ahora si que me vas a hacer Me los van a pagar ustedes esos malvados estudiantes de secundaria Muy bien dejemos a este malvado insecto ahí